¿Sabéis que ante las críticas mixtas que recibió la primera temporada de la versión norteamericana de The Office por parte del público y los críticos en general, los creadores decidieron hacer al personaje de Michael Scott más agradable, decidieron dar más protagonismo a los personajes secundarios que habían tenido mayor aceptación con el público, y así liberar un poco la carga de llevar la serie entera a un personaje que causaba tanta discordia. En general, decidieron hacer la serie más optimista, alejándose del tono de su versión original. Incluso, para la segunda temporada, decidieron hacer la fotografía más viva y brillante, y alejarse del tratamiento monótono que hasta entonces habían usado. ¿Sabías que para filmar Gravity, Alfonso Cuarón iba a colgar a los actores en el set con cuerdas y arneses? Sin embargo, abandonó esta técnica porque a los intérpretes les temblaba la cara por la tensión de estar colgados, y se ponían rojos porque la sangre se les subía a la cabeza. Al final, el cineasta mexicano y su equipo decidieron utilizar una combinación de cámaras de movimiento controlado y torres de luz para simular los efectos de la odisea en el espacio. ¿Sabías que durante el rodaje de El Lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio sorprendió a Matthew McConaughey haciendo un ritual antes de entrar a escena? El actor tarareaba una canción mientras se golpeaba el pecho. DiCaprio le insistió a su compañero en usar ese ritual en la escena que compartirían, y el momento se volvió tan icónico dentro de la película, que Scorsese lo terminó usando como un canto de batalla para Belfort y sus corredores en el resto de la cinta. ¿Sabías que en Venom 2, Tom Hardy tiene un crédito como escritor de la historia? A pesar de que el guión final fue escrito por la guionista Kelly Marcell, Hardy ayudó a armar la trama de la cinta. La guionista reveló, está comprometido al 100% con todo lo que hace, está casado con Venom, le encanta este personaje, está muy involucrado en lo que cree que debería suceder. Por ello, a pesar de que el actor no escribió el guión o los diálogos, decidieron acreditarlo como parte del equipo que desarrolló la historia. A los 15 años, este niño genio se graduó de la Universidad Preparatoria de San Diego. Era un gran fanático del rock, y desde los 13 años escribía artículos y reseñas musicales para revistas underground. En un viaje familiar a California, conoció a Ben Funk Torres, el editor de la revista Rolling Stone, quien decidió contratarlo como escritor. Y así, este niño genio se convirtió en el colaborador más joven en la historia de la publicación. Al cumplir 16 años, el joven se fue de gira durante tres semanas con el grupo The Old Man Brothers Band. El artículo que escribió de ese viaje le valió su primera portada en Rolling Stone, la revista musical más icónica de la historia. Años más tarde, este joven se convertiría en cineasta e inmortalizaría su experiencia en la película Almost Famous. Su nombre es Cameron Crowe, quien también es guionista y director de Jory McGuire. ¿Conocías la historia de este cineasta? Cuéntanos en los comentarios. En el episodio 8 de la temporada 5 de Better Call Saul, el personaje de Lalo Salamanca, interpretado por Tony Dalton, le dice a Kim Wexler que Jimmy es una cucaracha. Por eso, en el episodio 7 de la sexta temporada, cuando Salamanca ve a la cucaracha en el desagüe, decide ir al departamento de Jimmy, donde todo termina muy mal. Se armaron los filmovergazos entre Quentin Tarantino y François Truffaut. En la edición de septiembre de Sight & Sound, se hace referencia a una conversación entre Tarantino y Roger Avery, quien es como anfitrión de su podcast titulado Video Archives Podcast, donde Quentin se le deja ir a una de las figuras más icónicas de la nueva ola francesa. Tarantino dice, Los thrillers de Chabrol son mucho mejores que las pésimas películas de Truffaut slash Hitchcock, que me parecen simplemente horribles. Aunque no soy muy fan de Truffaut de todos modos, con algunas excepciones, en mayor parte, siento por Truffaut lo que siento por Ed Wood. Creo que es un amateur muy torpe y apasionado. Evidentemente, todo film Twitter se volvió loco y ya están lloviendo los fregadazos. ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Eres Tim Truffaut o Tim Tarantino? ¿Sabías que en el espinazo del diablo Guillermo del Toro se basó en los Yurei para diseñar a Santi, el fantasma de la película? Los Yurei son una representación de las almas de los muertos que no encuentran descanso eterno debido a un evento trágico que les ocurrió en vida, los cuales forman parte esencial del cine japonés. Los encontramos en películas como Ringu o su remake norteamericano The Ring. Suelen ser personajes femeninos con el rostro blanco como el de Santi. Si quieres conocer las influencias, vida y analizar la obra de Guillermo del Toro, te invitamos a participar en el curso de cine de autor, el cual forma parte del pack de cuatro cursos de cine de terror en línea de filmadores. Toda la info en el link de la bio. ¿Sabías que J.K. Rowling fue la encargada de castear personalmente a varios de los actores que dieron vida a sus personajes en la pantalla grande? Entre los nombres que Rowling escogió se encuentran Robbie Coltrane, quien dio vida a Hagrid, Richard Harris, quien interpretó a Albus Dumbledore y por supuesto a Alan Rickman, quien dio vida a Severus Snape. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!